No todos los monstruos desaparecen con el tiempo, hay algunos que no te abandonan ni mucho menos, te esperan y son pacientes, y sea como sea tienes que ir siempre por delante de ellos, un solo centímetro fuera de su alcance, basta. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas, nuevamente tocó video de reseña y en este caso como ya se pudieron haber dado cuenta del título, el libro que les traigo a continuación se trata de Drácula, el origen de Dacre Stoker. Una novela que la verdad debo de reconocer no estuvo mucho tiempo en espera, la verdad sí, recientemente que terminé de leer un libro lo agregué a mis lecturas, Sobre todo por todo el misterio que hay detrás del libro, la verdad yo también cuando lo estaba leyendo vi un video bastante interesante que hablaba sobre este asunto de Bran Stoker y todo lo que hay detrás de su novela de Drácula, donde se comenta que sí fue una historia real, que él siempre dijo esto, entonces fue por eso que me llamó aún más la atención y pues yo estaba muy interesado en leerlo. Pero pues antes de pasar ya directamente a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Drácula, el origen, así que pasemos a ello. El libro es una novela epistolar por lo que está narrada en cartas tal y como ocurre con la novela original de Drácula. Las personas que nos van a contar esta historia por medio de estas cartas o diarios son la familia Stoker, comenzando por Bran, su hermana Matilda y su hermano Dorley. Aquí de todas maneras les voy a dejar el nombre. En la historia vamos a brincar del pasado al presente. En el pasado vamos a estar leyendo estas notas que nos dejan cada uno de los familiares y en el presente va a ser Bran el que nos va a estar contando lo que está ocurriendo en ese momento. Él está encerrado en un lugar, en una especialización en la que al parecer está resguardando a una criatura que no debe de salir, mientras está escribiendo todo lo que ha ocurrido en su vida y es lo que vamos a ir viendo y descubriendo en la novela. Bien, entonces Bran nos va a ir contando en su diario que desde que era muy pequeño él siempre fue un niño muy enfermizo. Siempre estuvo en cama, nunca pudo salir como sus hermanos hacían. Incluso él nos comenta que cuando lograba él a veces salir a comer con todos ellos en el comedor, se sentían extraños porque no lo sentían como que fuera a sobrevivir, ¿no? Por lo que no querían crear lazos tan fuertes con Bran debido a que estaban esperando que tarde o temprano llegara el momento del descenso del niño. Solamente la única que siempre estuvo siempre al lado de Bran en todo momento fue su hermana Matilda y su madre, ¿no? Además de su nana, la cual se llama Ellen Cron. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual Bran aún no fallece? Todo se lo debe gracias a su nana Ellen. Siempre cuando este niño tiene serias complicaciones y está al borde de la muerte, es su nana la que se encierra con él, les pide a todos que salgan y que la dejen sola. Y entonces ahí es cuando nadie sabe de qué manera ella logra hacer que el niño se recupere. Lo curioso es que cuando ocurre esto, la nana desaparece por varios días. No les dice a nadie a dónde va, simplemente sale de la casa y al regresar varios días después, regresa otra vez en perfecto estado. Porque también lo más extraño es que cuando es la nana ayuda a Bran a recuperarse, siempre la ven que su aspecto decae demasiado, se ve muy desmejorada, muy válida, incluso hasta vejentada. Por lo que cuando sale y realiza estas escapadas que llegan a tardar varios días, al regresar se ve impecable, ¿no? Incluso hasta rejuvenecida. De esta forma, en uno de estos ataques que le daban a Bran en los que estaba a punto de morir, la nana igual realiza el mismo procedimiento, pero esta vez desaparece para siempre. Y esto ocurre debido a que Matilda y Bran se dan cuenta que hay cosas muy extrañas detrás de Ellen, ¿no? Cada uno tiene sus motivos que empiezan a revelarle al otro del por qué sospechan que hay algo extraño en su niñera, por lo que deciden empezar a revisar su alcoba y después también deciden ir a seguir. Creyendo ingenuamente que al seguir los pasos de Ellen obtendrán las respuestas, se topan con algo sobrenatural, ¿no? Por lo que quedarán los dos con más preguntas de las que ya tenían. Después de ver aquello tan impactante que queda grabado por siempre en sus mentes, sorpresivamente regresan a su habitación sin darse cuenta de cómo fue que esto pasó. Simplemente pierden el conocimiento y al despertarse están nuevamente en su habitación. Y lo que ocurre a continuación es que tras haber visto estas cosas, la nana Ellen desaparece para siempre de sus vidas. O al menos eso creen en un principio. Después aquí vamos a ver que van a transcurrir 15 años, entonces van a pasar varios años en los que no van a volver a tener contacto con la nana. Matilda se ha dedicado a escribirle unas cartas en las que le comenta que la extraña, le explica todas las cosas que han sucedido y así es como nos enteramos que Bran ha mejorado. De haber pasado a ser un niño que siempre estaba enfermo, ahora es un joven fuerte, atlético y que es muy saludable. Pero eso no es todo, porque también nos vamos a ir descubriendo que incluso el cuerpo de Bran pareciera que tiene la capacidad de sanarse por sí mismo. Entonces esto creará muchas preguntas que ya siendo adultos quedan obtener una respuesta. Nuevamente se obsesionarán con todo esto porque Matilda después de un viaje a Europa regresa para contarles que vio a su nana. Y lo más sorpresivo es que les dice que la vio igualita, como si no hubiera envejecido. Thorlin, el hermano mayor de ellos, también les comenta que la ha llegado a ver. Y Bran en un principio no les dice la verdad, pero él también la ha llegado a ver. Por lo que se dan a la tarea de buscarla y encontrarlas para que él les revele todos estos misterios que hay detrás de ella y de las cosas que están ocurriendo en la familia Stoker. ¿Y qué es lo que pasará con esta búsqueda? Que todos, cada uno de ellos de la familia Stoker se van a terminar topando con nada más y nada menos que Drácula. Por lo que aquí comenzará una lucha en la que tendrán que hacer todo lo posible por sobrevivir. Y es lo único que les voy a contar de la novela para no darles spoilers. Y pues ahora voy a pasar a decirles, si me gustó o no me gustó, Drácula, el origen. Y la verdad es que amé a el libro. O sea, nada más para que se den una idea. O sea, el libro en una palabra, se los voy a decir para que me entiendan, es adictivo. O sea, en serio, créanme que desde el principio hasta el final no pueden parar de leerlo. No hay una parte en la que el libro se ponga pesado, aburrido, denso. No, no. Aquí en este libro no tenemos nunca ese problema. Siempre nos va a mantener bien interesado lo que está ocurriendo en la novela. Desde lo que estaba ocurriendo cuando eran niños, a lo que está pasando en el presente con Bran escribiendo sus memorias. Y resguardando esta misteriosa criatura que no debe de dejar escapar. Yo ya había visto muy buenas críticas de este libro, pero en serio, nunca me imaginé que fuera a ese grado. También debe de ser porque yo soy súper fan del tema de los vampiros y de Drácula. Que Drácula, la novela, cuando la leí, me encantó. Entonces, leer esto donde se nos narra un posible origen del personaje, pues, fue muy disfrutable, ¿no? La verdad, sí me gustó muchísimo el libro. Porque me recordó a cuando leí la novela y lo bien que la pasé. Entonces, eso fue lo que más me gustó de leer este libro. Hablando del tema acerca de que Bran Stoker escribió, de que todo lo que él contaba era verdad y que sí le había pasado. Yo sí tengo mis dudas. Me es difícil de creer que, pues, se enfrentaron a un vampiro y todo esto. La verdad, sí es muy difícil de creérselo. Pero hay cosas extrañas que vamos a leer al final del libro que ocurrieron en la vida de Bran Stoker que te hacen dudar, ¿no? O sea, sí te hacen pensar que debió de haber pasado por algo sobrenatural. Porque sí hay muchas cosas extrañas que lo involucran a él y al resto de su familia. Pero dejando de lado, si ustedes son de los que sí creen o no que haya pasado todo esto realmente y centrándonos única y exclusivamente en la novela, debo de decir que el libro es una joya. La verdad es excelente, hablando del género de los vampiros, porque vamos a encontrar aquí persecuciones, asesinatos, misterios, muchos vampiros, sangre. Entonces, créanme, la ambientación que se nos muestra de los lugares en los que vamos a ir viendo a dónde van nuestros protagonistas son increíbles, ¿no? Hay mucho de esto gótico que se diría de esas novelas que tienen todo este tipo de ambientación. Aquí lo vamos a encontrar. Por lo que la verdad sí es un libro que en el tema del género de los vampiros es magnífico. La verdad que es sorprendido porque no esperaba disfrutarlo tanto como lo disfruté. No quería ni siquiera que se acabara, en serio. Tiene más de 500 páginas y si el libro me hubieran dicho que tenía mil, lo hubiera leído feliz de la vida. Porque la verdad, lo disfruté mucho. Ahora, muy bien. Yo creo que para los que quieran leer el origen de Drácula, yo les recomiendo que primero ya hayan leído la novela original de Bram Stoker. Para que cuando lean este se encuentren con sorpresas que les hagan recordar el haber leído la novela. No lo recomendaría leer antes de su novela principal, porque si no conocen nada de la historia, quizás no lo van a leer con tanta emoción como lo haría alguien fanático a la historia. Antes de finalizar y darles la calificación del libro, les quiero mostrar el aspecto de este. La verdad, es un libro muy bonito, con solapas, tiene relieve en las letras de Drácula, tiene algunos mapas y al final, como les dije, tiene algunas anotaciones que encontraron del mismo Bram Stoker. Por lo que la verdad, el libro es una preciosidad físicamente. Muy bien, ahora en cuanto a calificación al libro de Drácula, el origen, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. La verdad, 5 estrellas muy bien ganadas. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya leyeron el libro, me encantaría que me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto, para ver si coincidimos en ellas. Si ustedes no lo han leído, la verdad no sé qué es lo que esperan para correr a leerlo. La verdad, créanme, que no se van a arrepentir. Y ya sin nada más que decir, me despido y los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima, chao.